¡Vaya qué rica! ¡Mmm! Juanita Morel, oye tu merengue Juanita Morel, oye tu merengue Entre las mujeres tú eres mi debil Entre las mujeres tú eres mi debil ¡Oh la la! ¡Oh la la! ¡Oh le lo le lo la! ¡Oh le lo la! Entre las mujeres tú eres mi debil Entre las mujeres tú eres mi debil ¡Cómo me gusta! ¡Anda! En mi casería maté una paloma En mi casería maté una paloma No te traje nada por tarde llorona No te traje nada por tarde llorona ¡Oh la la! ¡Oh la la! ¡Oh le lo le lo la! ¡Oh le lo la! No te traje nada por tarde llorona No te traje nada por tarde llorona ¡Riquísima! ¡Así suenan los Capri! ¡Anda! ¡Suscríbete al canal!